Nuestros hermanos de Bilwi que ayer también fueron atacados por turbas, sabemos que son orteístas, dejando un muerto, 26 heridos, las madres que también fueron víctimas el 30, la que no podía enterrar ayer a su hijo en Nagarote porque lo estaban esperando en el cementerio y iban a decidirlo enterrar en el patio de su casa. Todo eso es del conocimiento de Nicaragua y directamente el presidente en sus manos está que cese la represión, directamente en sus manos, igual en las manos del canciller que me encantaría también que él viera las fotos de ahorita los francotiradores que están por Villa Progreso, que están en la Miguel Gutiérrez atacando, ya vamos por más de 200 muertos y ahí nosotros incluimos a los agentes de tránsito, aquellos policías, antimotines que también los ha matado, la misma Policía Nacional por la forma de los disparos, es del conocimiento nuestro. Y al igual que aquí en Nicaragua se ha cometido un genocidio, crímenes de lesa humanidad, la tortura es clara, están las imágenes, entonces yo no entiendo muchas veces si estamos hablando de otra realidad y no la nuestra. Derechos que sean violados constitucionales, el 23, el artículo 24, el artículo 27, artículo 29, artículo 30, artículo 36, artículo 46, ¿dónde ha quedado la constitución en este país? Manchada de sangre, igual que esta mesa, porque cuando venimos el 16, mañana un mes estaba manchada de sangre, hoy está el doble, manchada de sangre. Y la decisión, se lo vuelvo a repetir a usted y directamente al presidente, están en sus manos. Ordenar el cese a la represión es fácil, porque creo que todavía tienen autoridad sobre las fuerzas paramilitares. Porque la Policía Nacional debe saber lo que juró hacer en su formación desde el pueblo. Porque la policía no fue conformada ayer, ya va por 39 años de conformación. Entonces, ese punto ustedes lo deben de valorar. Pedir silencio en memoria de los muertos. Hoy más que nunca, pedimos el silencio por memoria de estos héroes, de toda una nación que se hubiesen evitado. Y no se han podido evitar, porque no sé si es que no quieren decidir, o su no, es muy fluctuante, igual que las decisiones que han venido a presentar aquí. Es por ello que nosotros hemos aceptado la primera discusión de que vengan y desde ya paremos. No, pues, mientras nosotros hablamos aquí, están cayendo los muertos. Y el pueblo nos lo reclama. Y se los está reclamando a ustedes también, porque ustedes son los que tienen la autoridad. Usted decía, hacía responsable a todos los miembros del diálogo a llamar al cese de la represión. Si en mis facultades estuviese, desde el 18 no se hubiese alzado aquí un arma. Y sabemos que hoy hay armamentos especializados y están las imágenes. El problema es que ni nosotros, ni nosotros lo hemos inventado. Las imágenes están, y se las podemos facilitar, proyectárselas aquí. Porque aquí estábamos pidiendo memoria y acuerdos por Lionel, que también lo lamentamos. Pero nunca se han solidarizado como movimiento estudiantil por tantos muertos que han caído. Niños de 15 años también que han caído en el número 4 de las resoluciones. Habla de los menores que han sido víctimas de esto. Entonces, creo que es reprochable la decisión de ustedes de venir a hablar todavía en silencio, pidiendo minutos de silencio, mientras tanto nosotros seguimos dejando muertos.